Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más informativo del canal Bienvenidos a otro vídeo, estamos aquí, como veis de fondo el Discord Que estoy en una charla con Juan y Gizzi que no paran de mandarme a la hoguera Como siempre con mucho cariño que les tengo a los dos Y es para comentaros, hoy no va a haber directos, hoy no me encuentro muy bien Estoy de exámenes, no me encuentro muy bien para ser directo Y del martes hasta navidades va a haber una medida, entre comillas, medida Que esto parece aquí que suena súper severo, pero no Una medida en que solo va a ser un directo diario, excepto fines de semana Los fines de semana no, excepto fines de semana que pueden ser dos o tres Entre semana va a ser un directo diario hasta navidades En cuanto lleguen las fiestas de navidades, volvemos a la rutina de siempre Porque es que ahora estoy ya de aquí hasta prácticamente finales de diciembre Ya son todos los exámenes, o sea, vais a ver un directo mío diario de series Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo Lunes, lunes Warhammer Tyrion Martes Warhammer con The Vampiro Miércoles IOS Mythology Jueves Starcraft Kerrigan Viernes Sashalo que hay que terminarla ya Sábado Rondos Y más o menos así También habrá directos los fines de semana Todos los fines de semana Todos va a haber un directo con suscriptores Todos los fines de semana No se va a saltar ni uno Ya sea de Call of Duty Ya sea de Warships Ya sea de Holfas Iremos alternando, ¿vale? Iremos alternando O sea, pues pon tú este fin de semana Warships El próximo, Multijugador de Call of Duty El próximo, Holfas Overwatch Y así, así, así Todos los fines de semana Siempre va a haber un directo de suscriptores Siempre Y ya, pues nada Un directito diario Disfrutar esos directos diarios Y cuando termine los exámenes Cuando justo los termine Volvemos a la rutina normal Los fines de semana no se aplica esto Los fines de semana habrá dos, tres directos Así que muchas gracias a todos Nos vemos mañana en el directo diario Que seguramente o sea Kerrygan O terminemos la saga Halo Wars Ya veremos que haré Muchas gracias a todos Y nos vemos en los directos de mañana Hasta la próxima